Primer viaje de Jackie Baby, de Cádiz a Madrid, Jackie y su pescadito lindo. La Biblia de la Cádiz a Madrid, Jackie y su pescadito lindo. La Biblia de la Cádiz a Madrid. La Biblia de la Cádiz a Madrid. La Biblia de la Cádiz a Madrid. La Biblia de la Cádiz. La Biblia de la Cádiz.